Mi nombre es Claudio Estefano. Algunos me tienen del canal del Subte cuando se viajaba en Subte y ahora después volveremos. Hago periodismo de hace muchos años. Estoy en el mundo empresario. Tengo varios productos, principalmente de networking. Me autodenomino un networker y para definirme en dos palabras nada más, me siento muy cómodo cuando digo que soy los simuladores. Los simuladores, el riesgo programa de TLG. Siempre pasaba que alguien decía, uh, tenés un bolón, ah, yo tengo alguien que te pueda ayudar. Bueno, ese alguien que me puede ayudar me pasa todos los santos días con 150 cosas y salgo ahí a tajar penales y a tratar de agregar valor y resolver problemas de bombero en estos momentos difíciles. Hoy, por ejemplo, la más fantástica que me pasó de hoy es una chica amiga que me dice, che, me clonaron la tarjeta en el banco. Necesito urgente comunicarme con el banco o tal. Me clonaron y estoy en la computadora y estoy viendo cómo me están afanando, dice. Recién 35 mil pesos en tal lado, ahora me acaba de entrar de tal cosa, compraron trepadas por doble, tarjetas prepadas de teléfono por dos mil y hace diez minutos entró, o sea, ella en la pantalla iba viendo cómo le iban choleando la plata. Una cosa increíble, ¿no? Bueno, de esas cosas que hacen los simuladores es lo que yo hago. Para aquellos que no me conocen, ese es un poco mi trabajo, hago el network. Y hoy vamos... Claudio, perdóname, ¿de qué lado? ¿Del que estaba del otro lado o de la pobre chica que estaba en la pantalla? ¿Vos hacés? ¿De cuál de los dos lados? Yo le iba avisando con el otro teléfono, el chorro. Pará. Pará un poquito. Esperá diez minutos que tiene que ir a comer. Y entonces, la idea de hacer este espacio que se llama Chick to Chick es tomar problemáticas, tomar temas candentes y traer a lo número uno para que hablen de esto. Y Sergio Núñez definitivamente es, para mí, uno de los más grosos que hay en el mundo de los estudios vinculados con lo laboral. Y ahora hay una problemática recontra caliente que es el teletrabajo, el work at home, no sé, todo eso lo vas a ir contando vos. Y cómo hay que moverse, dónde están los riesgos y cómo van a jugar los sindicatos en esto. Que es una de las cosas que ya te digo, anda preparándote y ponete el casco. Porque acá me parece que los sindicalistas van a encontrar una oportunidad única para poder tomar un posicionamiento, creo. Así que, ¿cómo va a funcionar esto? Ya somos 38, se está sumando gente, muchas gracias. Gracias. Lo que vamos a hacer es, Sergio empieza a hablar, tirate cuatro o tres lineamientos, y después empezamos a dejar preguntas que vengan por chat. Le voy a pedir a la gente que si quiere puede mandar sus preguntas por chat y yo te las voy leyendo como cual moderador tradicional. ¿Te parece bien? Perfecto. Bárbaro. Tu turno. Bueno, buenas tardes a todos. En este ciclo de encerramiento, yo le cambié el nombre, no es aislamiento, sino que es encerramiento. Pero bueno, habrá que soportarlo y seguir trabajando. Les voy a contar un poquito algunas cosas que fueron pasando con este tema. Voy a intentar también compartir la pantalla, si me dan un segundo. Escuchame, Sergio, mientras, ¿cuánta gente tiene tu estudio? Nosotros somos 12 abogados. ¿Y cuánto vas a dejar de laburar porque tus hijos te están cerruchando claramente, no? Sí, vos fijate cómo, pero me ayuda mucho, ¿eh? Me ayuda mucho. No, tenemos 12 abogados, atendemos pequeña y mediana empresa en general. Somos, ya tenemos 100 clientes fijos y después otros variables, que desde el punto de vista objetivo es lo que nos mantiene un poco en la diaria. Y después, bueno, consultas particulares, soy secretario del Departamento de Política Social de la UIA, discuto cuatro paritarias. Entre otras cosas, cónsul de Lituania, que de otro día te cuento la historia porque muchos me la preguntan. ¿Vos, túnes, de dónde saliste? Bueno, lo que está pasando con el teletrabajo en la Argentina es que se ha, en mi concepto, desvirtuado un poco y sobre todo la semana pasada en Diputados, la Comisión de Legislación Laboral avanzó rápidamente. Y me parece que los empresarios tienen que tener un marco respecto de lo que significa el teletrabajo. ¿Por qué digo un marco? Porque lo que nosotros hicimos en esta pandemia, que fue una prueba de teletrabajo en situación de emergencia y que funcionó muy bien, no es lo que tienen en la cabeza ni los sindicalistas, ni los legisladores, ni los funcionarios del Ministerio de Trabajo, ni los empleados. Con lo cual, el escenario futuro que va a desarrollarse en este tema va a tener una cantidad de cuestiones particulares. Vamos a tratar de hablar un poquito del contexto internacional, rápidamente del proyecto de ley. Problemas que vemos caminando y alarmas para las empresas y algún comentario final, pero siempre, bueno, me vas interrumpiendo, Claudio, y eventualmente cortamos a preguntas cuando ustedes digan. Perfecto. ¿Qué hay al día de hoy? El convenio 177 de la OIT fue ratificado por una ley nacional, con lo cual forma parte del derecho argentino, y este convenio regula, pero regula el trabajo a domicilio. Para que ustedes entiendan, el trabajo a domicilio, aquel viejo escenario o instituto de las costureras cosiendo en la casa, o de los embolsadores, o de gente que terminaba algún proceso. Bueno, el trabajo a domicilio es el general, el teletrabajo o trabajo a distancia o el trabajo remoto es el esquema particular. Hoy está en boga el trabajo remoto y es por eso que existe algún tipo de preocupación con esto. Nosotros nos encontramos directamente en esto, tirados a la pileta, con un tema que sinceramente no tenía previsto absolutamente nadie. Sí, claro. La ventaja del teletrabajo convenio, el eje de convenio puede llegar a ser en algún momento una tabla salvadora para poder acordar particularmente con el trabajador las condiciones, porque este proyecto de ley que se acaba de aprobar en la Cámara de Custados la semana pasada, hasta eso no se escena. Hoy tenemos el convenio este que fue ratificado por la ley 25.800, o sea que ya integra la legislación. ¿Para qué se cortó? ¿Para qué se cortó, Sergio? Sergio, ¿para qué se te fue? ¿Tenemos algún otro anunio? Y el convenio insta a revisar el teletrabajo y a tener política. ¿Para qué se cortó? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, dame un segundo. ¿Para qué se cortó? Se había cortado. Volvé a la... ¿Me escuchás ahora? Ahora sí, dale. Bueno, a ver, vamos a ir empezando. Esperá que empiezo... Voy a intentar a ver si... Si me escuchan ahora ya no cambio la conexión. ¿Me escuchan ahora bien? Ahí te escuchamos, sí. Listo, ok. Esperá que vuelvo, ahí está. Bueno, el convenio establece la no discriminación, un instituto que todos debemos proteger, la equivalencia respecto a los trabajadores presenciales y los no presenciales, también lo debemos proteger. La posibilidad de ascenso, las inscripciones, la afiliación al sindicato que se debe proteger, pero lo que establece es que los Estados miembros establecieron una normativa de protección de salud, seguridad, y además permite la regulación a través de contratos individuales en su artículo 5. Esto, aunque les parezca mentira, va a ser de una importancia sustancial más adelante. ¿Qué pasó hasta que... hasta el año 2012, como dice acá? Bueno, hubo dos resoluciones del Ministerio de Trabajo, un trabajo muy tibio. Lo único que se había hecho era un programa de fomento del teletrabajo, que prácticamente no funcionó, y después una resolución que establecía las condiciones, que había que darle un botiquín, una silla ergonómica, un tema de... un manual de buenas prácticas para que vean y demás. Todo eso fue hasta el 2012. Los únicos que siguieron trabajando en esto y que tuvieron una activa participación en la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados, fueron las telefónicas, que tienen mucho teletrabajo, y tienen reglamentos particulares negociados con sus sindicatos. Y después vamos a ver qué es lo que fueron regulando. Esta ley, la semana pasada y la anterior, tuvo tratamiento en la Comisión de Legislación Laboral. La verdad es que yo asistí a dos de esas reuniones y sentí un sabor amargo, porque se hablaba del empresario de una manera despectiva, como que lo único que se pretendía era aprovecharse del pobre trabajador y perjudicar en sus beneficios. Y sinceramente yo que trato con empresarios prácticamente todos los días, no es el común denominador del empresario. El empresario le cuesta mucho formar un trabajador, el empresario lo quiere cuidar al trabajador, y el empresario no está buscando cómo hacerle mal, daño o lo que fuera. Bueno, pues parece que, por lo que yo escuché en esa comisión, que estuvo hablando Yasky, estuvo hablando de la CGT Autónoma, estuvo hablando del diputado del Caño, estuvieron hablando los diputados de los gremios de Telefonía y demás, y demás, y demás. Además del sector empresario, que fue invitado a la tercera y última reunión. Parecería como que ese no es el objetivo del empresario. Me parece que, lamento que esto no llegue a los diputados para que tengan el pulso real de lo que pasa. Sí, bueno, lo que pasa es que ninguno emplea, ¿no? Ninguno emplea. ¿Sabés que yo tengo un término mucho más duro? En su vida pagaron un sueldo. Ah, bueno, es eso. Sí, totalmente. Es así. Bueno, ahí la definición yo se la puse, no los quiero aburrir para poder tener más tiempo para las preguntas, pero, bueno, habla de que el trabajo puede ser total o parcialmente a domicilio, las condiciones que sean en lugares distintos al establecimiento. Puede ser en domicilio el trabajador o podría ser en un Starbucks, no importa, donde el trabajador quiere hacer el teletrabajo. Requiere, por supuesto, la utilización de elementos tecnológicos y se legisla en esto aspectos mínimos, según dice la ley, para regular el teletrabajo. Un segundo. Ahora, ¿qué pasó? Sergio, una pregunta técnica, más que nada. ¿La gente puede tener acceso al PowerPoint? Sí, lo están viendo todos, me parece. Estoy confundido. Sí, no, 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 no. Si puede tener acceso después, digamos. Ah, bueno, sí, te digo, lo terminé hace 20 minutos, me gustaría después ir mejorándolo y agregándole más contenido, pero sí, no hay ningún problema. Sí, entonces para mañana, se lo mandamos. Después lo compartimos. Ok, sigo. En el artículo 2, anterior a este, lo que establece es la definición y lo incorpora a la ley de contado de trabajo como una modalidad de trabajo, lo cual parecería sobreabundante, porque incluso hasta el proyecto dice que estos son reglas mínimas que después requieren una legislación especial. Entonces, ¿para qué hacemos esto si después vamos a requerir una legislación? ¿Para qué nos apuramos con esto? Que no lo pudieron estudiar bien porque salió en 15 días esto. ¿Por qué? Que no lo pudieron estudiar bien. Que sería uno de los elementos ceñeros de la modernización del trabajo. Nosotros estamos parados en las relaciones laborales y en el trabajo en la década del 50 o del 60, legislativamente hablando. Cuando tenemos una oportunidad, una herramienta novedosa para poder saltar ese cerco y ayornar la legislación laboral, nos vamos a un escenario de apuro, que no entiendo por qué estuvo, y tenemos una ley que ustedes ya van a ver que tiene unos cuantos problemas. La igualdad de derechos y obligaciones se establece entre el teletrabajador y el trabajador presencial, obliga a incluir en las convenciones colectivas de trabajo una regulación para la prestación parcialmente remota, esto vulnera la autonomía de las negociaciones colectivas y además restringe, que lo que hicimos incorporar por la unión industrial en cada uno de los párrafos, restringe la posibilidad de que haya acuerdos particulares y deja fuera de negociación una cantidad de actividades específicas y sectoriales que no pueden estar en una ley, porque no se pueden prever en una ley todos los requisitos. Habla que las remuneraciones tienen que ser iguales, yo lo estoy diciendo que tienen que ser equivalentes y equiparables, no iguales, porque hay una serie de rubros que pueden tener la remuneración, como los viáticos, refrigerio, vale de comida, que el teletrabajador no tiene, y sí tiene, por ejemplo, la compensación de los sobregastos por conectividad y energía, que por esta ley debe pagar el empresario. También se establece la jornada de trabajo, que prevé que el trabajador tiene que aceptar el cambio de presencial a teletrabajo por escrito y con firma, y además tiene una serie de condiciones establecidas. La jornada pactada tiene que estar convenida por escrito, pero no puede ir en desmedio lo que es la ley del contrato de trabajo. Se puede pactar por hora, se puede pactar por objetivos, lo puse en rojo a propósito. El objetivo es muy difícil de medir y a veces es muy difícil de determinar, porque ese objetivo va cambiando todas las semanas. ¿Cómo se consigue la firma del teletrabajador, que a lo mejor no va nunca a la empresa? ¿Firma digital hacemos la pregunta? Si hay oposición del teletrabajador en objetivos, ¿cuál sería el mecanismo? Bueno, nada de esto está resuelto en la ley. Nada de esto. Tiene que tener, además, le ponen a la empresa una obligación que tiene que tener un software que garantice la no conexión fuera de horarios. Esto es impracticable. Todas las empresas grandes, para las empresas grandes es impracticable, y para las empresas chicas es impagable. Perdón que hablo rápido, pero me tengo que apurar para poder llegar al final. Todas las conexiones que se hacen con las empresas, grandes particularmente, tienen software de una dimensión monstruosa, que no pueden tener el horario de trabajo y las licencias que cada trabajador tiene, si es que tuvo un día de enfermedad, que le prohíba conectarse, si no estuvo enfermo, qué hora es, en qué país está trabajando, por la hora o el diferente uso horario que podría terminar. O sea, se metieron en temas que complican la cosa sobre texto de garantía del trabajador. Pero no va a haber garantía del trabajador. Va a restringir y va a cercenar la generación de puestos de trabajo. Nosotros, en prácticamente una semana, cerca de un millón de trabajadores salieron trabajando con teletrabajo en la República Argentina con la pandemia. Esto, esta versatilidad, no se da, se dio por esta emergencia. Pero lo cierto es que no hubo críticas, no hubo un empresario que estuvo azotando a latigazos al trabajador y funcionó todo normal y fluyó el teletrabajo a las nuevas etapas de las relaciones laborales. Hay que dejarla fluir. Estas leyes no la dejan fluir. Estas leyes la encorsetan y la retrogradan 70 años para atrás. Para darles una idea, el software que tiene que garantizar la no conexión es complicado. Exige que registren el software que van a utilizar en el Ministerio de Trabajo y que, para que, podemos llegar a vulnerar la propiedad intelectual o de la empresa o del desarrollador del software. Hay cosas bastante complicadas. Por ejemplo, si suscribimos el derecho a la desconexión, que va de la mano de esto. El derecho a la desconexión es cierto que el trabajador no tenga obligación de estar conectado por ningún medio electrónico con la empresa fuera de su jornada laboral o delante de sus licencias. Pero lo peor es que lo que está en rojito ahí le prohíbe enviar a la empresa cualquier comunicación al trabajador fuera del horario. ¿Cómo hacemos para evitar que un jefe, un encargado, un supervisor o alguien que ni siquiera conoce el dueño de la empresa le mande un WhatsApp a un trabajador pidiéndole algo para el día lunes para que no se olvide? No para que lo haga. Por favor, no te olvides de mandarme la copia del mail del pedido que tengo que despachar el lunes a las 10 de la mañana. Eso estaría infringiendo la ley. Eso va a ser una fuente de litigio y además va a cercenar algunos temas. Hay muchas guardias que son guardias pasivas, que se llaman, que son una especie de guardias de alerta a los efectos de que tenga que realizar una reparación o lo que sea. Este es el artículo más escandaloso que vi en la vida. Este artículo copia, sí, porque este artículo, Claudio, copia la protección a los trabajadores que tenían que quedarse cuidando a los hijos porque se cerraron durante la pandemia los colegios que le habían dado la autorización de una licencia remunerada. Bueno, este artículo lo copia y dice que si vos tenés un hijo menor o una persona mayor que necesita asistencia, vos podés armarte la jornada como te parezca y además podés establecer las pausas que necesites para la atención del menor. Ahora yo me pregunto, si esa persona hubiera sido un trabajador presencial, ¿hubiera tenido esa posibilidad? No. Ahora yo me pregunto de nuevo, ¿no es discriminatorio respecto del pobre trabajador presencial que tiene un horario, tiene que cumplir, tiene que tomarse el bondi, tiene que bajarse del subte, tiene que llegar temprano y que no puede interrumpir la jornada? ¿Y no es discriminatorio respecto al teletrabajador? Y ahora yo me pregunto de nuevo, ¿esta discriminación no hará que en algún momento todos los trabajadores presenciales empiecen a pedir normas que están muy atrás en el tiempo para esto? Todas estas preguntas ningún diputado las contestó. Claro. La verdad, perdón el ímpetu. Está cayendo. Es lo que me sale. Es lo que me sale. Bueno, seguimos, seguimos. Estos artículos prevén la reversibilidad. ¿Qué significa la reversibilidad? Si el trabajador era presencial y pactó por escrito irse a trabajar teletrabajo, no le gustó, tiene el derecho de pedir que vuelva. Ahora, hay un problema. Esto está bien, como iniciativa podría estar bien, pero el problema es otro. Hay, después de esta experiencia de la pandemia que nos enseñó que podíamos trabajar desde la casa, hay empresas muy importantes que están dejando 2, 3, 4 y 5 mil metros cuadrados de oficinas, porque ya saben que no las van a volver a utilizar. Si los trabajadores quieren después revertir el teletrabajo que tiene impactado y la empresa en el lugar, ¿qué va a pasar? Lo que dice ahí abajo, en negro. El trabajador se va a poder considerar despedido. Ahora, yo puedo poner algunos ejemplos. La mayoría de los trabajadores que juntan una antigüedad muy grande y que están cerca de la jubilación, les interesa que los despidan o considerarse despedidos, pues se jubilan o cobran indemnización, y si se consideran despedidos puede llegar a cobrar 20, 30 meses de sueldo, depende de la antigüedad. Es un tema a verlo, ¿no? Es un tema de conocida. Claro, porque si no la empresa va a tener que tener un edificio preparado por las dudas que vengan. Sí. Y vamos a seguir siendo los más improductivos del planeta en algunos ramos, ¿no? Pero bueno, después de otra cosa, la mayoría de los artículos delega todas las cuestiones a las negociaciones paritarias o las convenciones con el guía de trabajo, que es lo mismo. A los sindicatos no les interesa regular esto, entonces nunca se van a poner de acuerdo con las empresas. Y la verdad que eso es lo que va a detener el influjo de este teletrabajo. ¿Por qué? Porque si el trabajador está en teletrabajo, no está concentrado en la industria. Si no está concentrado en la industria, no es fuerza sindical. Lo tienen desperdigado y no es el deseo que muchos sindicatos... Se desatomiza, se desatomiza. Y sí, porque van a ser trabajadores casi individuales. Claro, el delegado gremial pierde poder. Exactamente. No obstante que, bueno, pueden ser elegidos delegados, pueden... Tienen que ser cotizantes del sindicato de base de la empresa y todo lo demás. Bueno, esto es un poco lo que le tienen que dar de los elementos de trabajo, que es la provisión de elementos de hardware y software, está bien. La composición... La compensación por el uso de computadoras del trabajador, si las hubiere, que los regula las convenciones cualquiera de trabajo. Si hay imposibilidad de trabajo remoto por reparaciones y demás, hay pago íntegro de salarios. Delegan la convención colectiva, de nuevo, la fijación de las pautas para el pago de los elementos personales. No es una solución segura y la capacidad... Y la empresa está obligada a darle capacitación en las herramientas y mejores prácticas para el teletrabajo. Sigo diciendo que en esta etapa de emergencia, nosotros dejamos de lado toda la reglamentación que había y lo único que se estableció era que, bueno, que había un poder de decisión de la empresa, de ir al teletrabajo o no. El gobierno propiciaba que así fuera, que fuéramos a teletrabajo y funcionó. Y funcionó solo y sin esta ley y sin todas las otras leyes que esta ley dice que hay que hacer. Y sin esta ley dice que hay que hacer más leyes para que hacemos esta ley porque no hacemos una completa. Bueno, son todas las cuestiones que vienen saliendo. El derecho a la compensación de gastos adicionales por conectividad, consumo de servicios y está delegado en la convención colectiva de trabajo. O sea, podría decir la paritaria que, bueno, que le tienen que pagar una conexión satelital directamente bajada a la casa, que cuesta 50 mil dólares y que no la puede pagar nadie. No sé, hay para todo esto, ¿no? Y la verdad es que es una complejidad. Esto hay que no lo declarar o no remunerativo, la compensación de estos gastos, por eso hay que hacer rendiciones muy prolijas para evitar tener el problema de que se considere remunerativo y que nazca ahí el defecto de registración que puede llegar a complicar una indemnización. Acá están los derechos gremiales, tienen el derecho de afiliación al sindicato de base, tienen que estar asignados a algún establecimiento de la empresa. Ahora, supónganse que alguno de estos hubiera salido delegado. El teletrabajador, ¿dónde va a cumplir sus tareas? ¿Va a teletrabajar? ¿Va a estar recorriendo las plantas? ¿Cómo se van a computar las horas de ese teletrabajador? ¿Va a tener crédito de horas gremiales? Son todos sintónicas, no hay respuestas. Bueno, el Ministerio va a dictar las normas de seguridad y higiene, eso es normal, pero la verdad es que las normas de seguridad y higiene son las mismas que si trabajara en la oficina. No le encuentro diferencia, más que la silla ergonómica y alguna otra cuestión. Está trabajando en la casa. Pero también ahí nace de nuevo el control de cumplimiento con participación sindical. Volvemos siempre, se prevén establecer nuevas enfermedades profesionales asociadas al teletrabajo. No sé cuál puede ser, pues para mí tendría que ser lo mismo que en la oficina sentado. Y hay un tema que sí es preocupante, que es que se prensume accidentes laborales todos los que se realicen en el lugar de trabajo durante la jornada. Ahora, yo pienso, ¿cómo determinamos si una persona se quemó con una plancha durante la jornada de trabajo en la casa o porque tocó una plaqueta hirviendo, por decir un ejemplo que no se me ocurre, y que se quemó una mano? Litigio, litigio, litigio. Proyecto de ley de teletrabajo, en esto tenemos ahí la protección de la información, hay sistemas de control, pone de nuevo la participación sindical a fin de resguardar la privacidad de la persona y el domicilio. ¿Ustedes creen que el sindicato tiene que resguardar la privacidad de la persona y el domicilio por un control de los sistemas informáticos que puede tener la empresa? A mí me parece que no, pero bueno, no sé qué estaban pensando. Después, bueno, el tema de protección de datos, que queda un poco difuso, porque hace responsable a la empresa de establecer los métodos de protección de datos, pero si el teletrabajador está con una computadora y está hackeando un sistema de otro lado, la verdad es que podría llegar a no ser responsable. No hay legislación que lo esté estableciendo en este momento. Hay un gris, ¿no? Hay un gris. Hay un gris. Y acá estoy en otro gris que es la primera norma, norma laboral, que establece cupos para el trabajo de extranjeros. Dice que si hay trabajo de extranjeros, tiene que, bueno, además de aplicar la ley más favorable y todo lo demás, pero tiene que requerir autorización previa para los extranjeros o no residentes, tiene que pedir autorización previa al Ministerio de Trabajo y que los convenios colectivos de trabajo puedan establecer topes o cupos a la contratación de extranjeros. Ahora, ¿esto es discriminación o no? Difícil, ¿no? Esto es para, vos pensás que es para bloquear a venezolanos y colombianos. O para bloquear a trabajadores que contratás en Colombia. Ah, está bien. Y esa es otra. Bueno, y acá llegamos al final, este es el último artículo, así que creo que estoy cumpliendo el tiempo, Claudio. Fíjate que la ley dice que va a entrar en vigencia a los 90 días de, bueno, primero le exige al Ministerio de Trabajo que haga la recomendación a los 90 días de publicada, le exige que registren al Ministerio de Trabajo los software que van a utilizar, pero esto, si los software que utilizo en la infecina no se lo tengo que decir al Ministerio de Trabajo, ¿por qué le tengo que decir lo que utiliza el trabajo, que le doy al trabajador para que utilice? No sé, deben trabajar, a lo mejor piensan darle una comisión a la gente de Microsoft, no sé, por software ilegal, no sé, y después piden que esa información se la manden directamente a los sindicatos. Y la fiscalización e inspección, obviamente, es con autorización del trabajador. Comentarios finales. Existe ley que recepta el convenio de la OIT que hay que defenderlo ese convenio para poder aplicar los acuerdos particulares, porque si no, el personal fuera de convenio que no tiene sindicato, ¿cómo hacemos para contratarlo por teletrabajo a un gerente de ventas, a un X, a lo que fuera? Para mí requiere un amplio debate y el consenso. Hay una alta, hay un contexto de alta sensibilidad, emergencia, se pierde la posibilidad de mejorar la técnica hacia el futuro con una ley de esta naturaleza que restringe y encorseta tanto la relación. No dejamos volar la imaginación al futuro, nos miramos para atrás. Está modificando cantidad innumerable de derechos consagrados a los empleadores que pese a que han sido ilusionados en las últimas décadas, siempre algún resquicio había para poder ordenar o dirigir y organizar el trabajo. Y en este caso esto me parece que va para atrás. Se desalienta en mi concepto el uso de esta modalidad de trabajo cuando la tendencia mundial pasa a la contratación de este tipo de trabajadores. ¿Por qué? Favorece al medio ambiente porque no hay incidencia de transporte. Se ganan horas, horas, inmensa cantidad de horas para el trabajador, para poder estar con su familia, para poder descansar, para poder hacer lo que quiera. se ahorran gastos innecesarios de viáticos de comida fuera del establecimiento, se evitan accidentes de tránsito o accidentes de trabajo in itinere que son hoy una cantidad importantísima de este tipo de accidentes y demás y demás y demás. me parece que si las empresas de tecnología de IT no logran reacomodar esto va a haber una cantidad de relocalizaciones de empresas y eventualmente puede llegar a haber una especie de congelamiento de la contratación. Ha sido una de tiene es uno de los rubros uno de los pocos rubros que tiene prácticamente 100% de mano dura ocupada y hoy no sé cómo va a quedar. Mi sugerencia es que hay que entrar a trabajar para tratar de reglamentar el teletrabajo internamente hay que definir por contrato individual cómo es la reversibilidad los sistemas de control la jornada de trabajo etcétera etcétera hay que meterse en eso hay un compromiso de la mayoría de las cámaras con las que tengo contacto que vamos a trabajar fuertemente con el Senado para tratar de lograr las modificaciones necesarias a esta ley y que vuelva para tratamiento de diputados y desde el punto de vista objetivo me parece que tendríamos que haber tenido un diálogo tripartito en el que se pueda llegar a oír a todas las partes empleados empleadores y sindicatos y empleados empleadores sindicatos y gobierno para poder llegar a un mejor proyecto que no ancle o que no fije una relación de esta naturaleza les agradezco la atención fui muy rápido para poder estar con ustedes ahora un ratito más y estoy dejando de compartir la presentación pero no se me está yendo ¿ustedes se les fue? se fue ya se fue espera que vuelvo en conclusión soy yo respira y no tengo agua Alejandra dice que trabaja en una empresa de tecnología y los empleados nos piden el teletrabajo o el home office claro es el leitmotiv de las empresas de tecnología en muchos casos del teletrabajo la ventaja que yo creo que existe acá Sergio es que los sindicatos en tecnología no son tan fuertes con lo cual ahí ese sector me parece que tiene una ventaja competitiva todavía bueno no son tan fuertes pero hay algunos que ya tienen algún sindicato adentro son sindicatos que no tienen personería gremial pero están avanzando con eso y si hay algunos que ya tienen convenios empresa individual y demás y que después se conviertan fuertes con un rubro con un gremio tan activo y con tal alto nivel de remuneraciones puede llegar a ser un una sábana corta ¿no? Sí porque por ahora no había entrado hasta ahora digamos no había logrado entrar incluso Moyano un Moyano quiso entrar ahí creo primero bueno acá pregunta Armando lo que yo te iba a preguntar también digamos ¿en qué estado está hoy el proyecto? ¿está? ¿el proyecto? Sí el proyecto desde el 16 de junio fíjense trámite express empezó a tratarse en la comisión de legislación laboral y el 25 26 esperá que tengo lo del día del congreso ahora te digo que voy a escuchar y el 24 de junio salió aprobado por la cámara o sea que el proyecto ya pasó a senadores y que hay que ver si lo van a tratar en comisión o cómo va a ser un detalle sobre lo fuera de convenio casi toda la industria de desarrollo de software y de IT se consideran fuera de convenio que son los que más fácil podrían trabajar en forma remota ¿no? Sí y espero que lo puedan conservar por mucho tiempo esto pero tengan presente que cuando haya presión sindical y queden dentro de algún convenio porque también podría aparecer un convenio de supervisores o de gerentes como está Asim en metalúrgicos y hay algunos más pero si esta gente logra la habilitación después la inclusión en el convenio ¿no? va a depender de acuerdo a la actividad que hagan no la asignación que le haga la empresa ¿qué opinas de la cámara de software? ¿qué opina de la cámara de software de este tema? la cámara de software estuvo muy codo a codo con la unión industrial nosotros tuvimos tres zoom entre la cámara de software y la unión industrial para aunar criterios e ir con una posición conjunta al momento que nos invitaron ese día a la comisión de legislación laboral logramos la opinión conjunta y la cámara de software estaba más o menos tan espantada como estaba yo y un poco más que con la vehemencia que lo expliqué en este momento consideran que es es retrógrada que va a detener el avance de la actividad que va a dificultar la contratación de personal y que no tienen margen de maniobra porque una ley de esta naturaleza les impide la flexibilidad que requieren ellos ellos tienen a veces programadores trabajando a las 3 de la mañana porque están conectados con China por HBOZ y bueno y con esto con jornadas rígidas con cuestiones así tan estrictas lo consideran una amenaza para la actividad sí bueno obviamente la industria del software es la la que más está cercana a la que más le pega esto ¿qué otra industria? la bancaria también bancaria telefónica y a partir de la pandemia Claudio yo creo que le va a pegar a mucha al comercio a los que a los que tenían a los call center a la gente que tenía incluso esas estructuras monstruosas de oficinas de 8 10.000 metros los que tenían estas oficinas de actividad de alquiler temporario digamos también o sea va a haber una reducción de uso de metros de oficina y de instalaciones ¿no? porque mi pregunta va con trampa para imaginar quién puede ser el lobby a favor de con quién se van a liar los sindicalistas ¿no? yo me imagino que los sindicatos van a ir a buscar aliados que se vean perjudicados con el teletrabajo mirá hoy fíjate se aliaron o sea yo nunca vi a la CTA autónoma a la CTA original a la CGT y al Polo Obrero nunca los vi de acuerdo hablando de lo mismo y yo en las reuniones de la Comisión de Legislación Laboral los vi a todos de la manito Armando pregunta ¿hay algún proyecto razonable entre comillas preparado por parte de la empresaria del empresario? el tema es que hubo 20 proyectos de esto después de la síntesis de 20 proyectos salió esto ¿y qué es lo malo? los 20 proyectos que a ver si esperá que lo tengo acá los 20 proyectos que se establecieron te digo eran 10 fueron presentados por el frente de todos diputados de frente de todos 3 por diputados de la Unión Cívica Radical 3 por diputados del PRO uno por la coalición cívica y uno por unidad y equidad y otro por diputados del bloque de izquierda del Caño y demás de todos esos 20 proyectos fueron agarrando pinceladas uno de cada uno que a veces no tienen armonía hay en dos veces de esto hay dos artículos que están repetidos el de representación sindical está repetido porque hay dos artículos que hablan de lo mismo hay otro más que ahora no me acuerdo pero que si de ese licisado dicen prácticamente el mismo tema parafraseando a mi amigo Willy Cohen somos nosotros no no 20 proyectos hay contrapropuestas preguntan ahí lo que nos queda en este momento son dos cosas o que se demore en el Senado o que el Senado lo reforme y lo devuelva a la Cámara de Diputados si el Senado logra la mayoría para tratarlo sobre tablas que son los dos tercios va sobre tablas derechos si no lo logra tratar sobre tablas lo pasará alguna comisión con la mitad más uno lo va a lo va a aprobar esperamos que la gente de alguna manera territorial que hay dando vuelta y que y algunos legisladores que tienen conocimiento de esto voten en contra sin ir en bloque como fue acá les doy una idea que pasó algo muy cómico en la sesión esto se aprobó en general las leyes cuando se tratan se aprueban primero en general y después se discute artículo por artículo bueno esto se aprobó en general ya les digo por 215 votos afirmativos cuando la oposición quiso empezar a tratar en particular los artículos estamos hablando de agregar como decíamos nosotros que se pudieran convenciones colectivas de trabajo y acuerdos particulares la presidenta de la comisión de legislación laboral dijo que como no iba a aceptar ninguna modificación la votación en general iba a proponer que se haga la votación en particular y se volvió a apoyar con la mayoría de ellos esa mayoría salió con menos pero salió con la mitad más salió con bueno no tengo el dato apagaron el micrófono apagaron el micrófono parecido parecido repetirías por favor lo del cupo para extranjeros colombianos venezolanos como es lo que dice la ley es que en el caso que haya actividad tiene un título ya te digo se llama el artículo prestaciones transnacionales que cuando haya trabajadores extranjeros no residentes se deberá pedir autorización al ministerio de trabajo y da libertad a las condiciones a las comisiones colectivas de trabajo que eventualmente regulen esto le da autorización para que establezca topes de contratación ahora yo quiero decirles algo que a todos creo que les va a ser de utilidad esto no es un un sindicato de un convenio acá las convenciones colectivas que el artículo que la ley trata yo me tomé el trabajo de marcar con amarillo todas las veces que hablaba comisiones colectivas de trabajo o negociación colectiva lo trata por lo menos una vez por artículo que hay algo que le delaga a las comisiones paritarias o a la negociación colectiva pero cuando esto si esto se va a reglamentar va a haber teletrabajo en los metalúrgicos va a haber que reglamentar el teletrabajo de la televisión va a haber que reglamentar el teletrabajo de los telefónicos va a haber que reglamentar el teletrabajo de los textiles entonces se nos va a desperdigar como se desperdigó el sindicato de camioneros con la logística que tiene presencia en los supermercados que eran de comercio en las empresas textiles que eran de la asociación de la textil y así sucesivamente es un sindicato o sea es una actividad transversal que va a tocar labores de distintas actividades distintas especialidades no va a ser solo el sindicato de informática lo vamos a tener presente en el resto de las empresas ¿en qué caso el empleador está obligado a otorgar a un empleado teletrabajo a la empresa si la empresa no tiene esa modalidad? no estaría obligado pese a que hay algún artículo que por defecto de redacción podría inferir algo así yo considero que no hay obligación del empleador de otorgar teletrabajo si hay obligación del empleador que en el caso de que quiera hacer teletrabajo obtenga la conformidad por escrito del trabajador y el trabajador tiene el derecho que si prestó conformidad para el teletrabajo y a los dos años porque tenía hijos chicos supongamos y a los dos años se ve le interesa más ya los chicos no están o a los tres a los diez y le interesa volver el empleador está obligado a aceptar la reversibilidad y a cogerlo en la sede de la empresa yo digo entre comillas si la tiene ¿hay probabilidad de que se promueve la ley? y si el gobierno si el frente de todos hace gala de su mayoría entiendo que sí tenemos empleados que hace años bueno a ver paréntesis acá el gobierno le está debiendo algunos favores a los sindicatos ¿no? porque hasta ahora no le han hecho quilombo con lo cual esto puede ser una buena prenda de cambio ¿no? Tiene otra Claudio tenemos otra para después para el próximo chiqui chiqui y violencia y acoso en el trabajo en el mundo del trabajo están por ratificar el convenio 190 de violencia y acoso está en este momento en tratamiento y ese convenio ya di muchas conferencias porque viene desde el año pasado yo estuve en la OIT negociándola junto Andrés Andrés Nunes mi hijo también me acompañó estuvimos en la OIT negociando esto nos hemos peleado durante dos semanas con todos los sectores nacionales pero está por ratificarse ese convenio si se ratifica va a pasar a ser parte de la de la legislación nacional como es el 177 y va a ver que adecuarse a él que no va a ser nada fácil bueno otro trick to trick preparamos para dentro de 15 días dame un poquito más de tiempo porque no sé cuándo sale vamos a esperar que se lo orden pero si queremos también no hay problema vamos a avisar tenemos empleados que hace años hacen horario intercalado dos días home tres días presencial son estos con este proyecto es imposible no se puede tener dos regulaciones para un mismo contrato ¿es así? esta pregunta hay que reglamentar todo lo que ustedes tengan como teletrabajo en acuerdos particulares con los trabajadores de la manera más detallada posible para poder tener eso cuando menos vigente y firmado al momento de vigencia de inicio de vigencia de la ley por supuesto no se puede ir por debajo de las garantías que tienen los trabajadores de la ley de la ley pero todo eso de la alternancia de las jornadas la movilidad o la flexibilidad horaria y todo eso yo aconsejo que ya empiecen a trabajar con la experiencia incluso que tuvieron del teletrabajo por la emergencia y los que ya lo tienen por otra razón tanto mejor pero que empiecen a trabajar en ese reglamento urgente porque después de 90 días que esta ley va a entrar en vigencia se sanciona 90 días después que termine el aislamiento después de esa fecha vamos a tener que empezar a ver qué dicen los jueces y cómo se maneja esto María Carla pregunta ¿qué nivel de participación tienen las ART en el proyecto? las ART no se expresaron no estuvieron ahí lo que fija el proyecto de ley es que se faculta al ministerio y demás entidades a determinar un listado de enfermedades posibles emanadas del teletrabajo las ART tienen que cubrir estas actividades las empresas tienen que denunciar hasta el trabajador y deben cumplir los accidentes de trabajo y demás ocasionadas aún en el teletrabajo y por supuesto la capitación del ART por parte del sueldo del teletrabajador va a tener que ser pagado ¿existe un máximo porcentaje de personal que podamos pasar a esta modalidad? 100% ah se puede pasar hasta el 100% ¿qué pasa? porque pasa la relacibilidad ¿no? hay que mirar un poquito dejar algún alguna oficina montadita para algunas tareas de base por las dudas no pero está bien pero digamos no hay no hay no hay no hay no hay no hay ¿qué pasa con los colaboradores que ahora mismo están en modalidad remota por la situación actual aislamiento ¿todos deben influirse en teletrabajo? no los que el teletrabajo que estamos haciendo ahora es un teletrabajo de emergencia sanitaria y laboral producto de la pandemia no tiene ninguna de las regulaciones que tiene esta ley ni ninguna de las regulaciones anteriores ya dijimos esta ley debe traer vigencia a los 90 días de finalizada la pandemia y también dijimos que había otras regulaciones anteriores que pedían la silla ergonómica y demás el teletrabajo actual está aceptado de todo por la emergencia pero ojo si el teletrabajo actual funcionó regúlenlo rápido para poder tener un buen legajo que sea casi un código procesal o un protocolo muy amplio ahora que estamos acostumbrados a la palabra protocolo por el tema de la pandemia o un protocolo muy amplio de toda la actividad que tienen que hacer y con esa actividad con ese legajo firmarlo con los trabajadores consensuarlo ser flexible si hay que ser flexible porque va a ser mejor ser flexible ahora que tener que dar sin flexibilidad después y demás avanzaría con eso ¿de qué servicios entre comillas debería hacerse cargo el empleador? yo entiendo que tendría que hacerse cargo de una conexión adecuada de internet tendría que habría que ver si es que hay incidencia en la energía eléctrica y después si hay algún otro tipo de necesidad operativa por los sistemas que ellos utilizan qué sé yo si necesita tener una impresora habrá que poner una impresora y cargar con los costos asociados a la impresora toner, papel y demás pero como digo yo siempre cada relación de dependencia es un traje a medida y ese traje a medida no puede ser regulado ni por la ley ni por un convenio colectivo de trabajo por eso vayan por el acuerdo particular que todavía se puede claro acá está mira de concretarse para los trabajadores dentro sería para los trabajadores dentro del convenio ¿no? para los de fuera de convenio ¿qué hacemos? ¿nos manejamos con reglamento interno? sí y lo haría también rápido por las dudas porque no sea cosa que después esos trabajadores terminen cayendo en convenio y se vean cercenada la posibilidad de resolverlo los fuera de convenio también hay que reglamentarlo sí si el empleado requiere el teletrabajo y la flexibilidad horaria ¿este proyecto perjudicaría su derecho a lo que el trabajador considera mejores condiciones? no primero el empresario está en condiciones de otorgar o no otorgar el teletrabajo y desde el punto de vista objetivo el proyecto este cuando rija le va a dar mejores posibilidades al trabajador pero no quiere decir que modifique mucho lo que tendrían que ser los deseos de la empresa claro me va a interesarte lo que otros que dan turismo es imposible manejarse con la jornada de trabajo para comunicaciones con el personal el pasajero te llama a cualquier hora el manejo de las de las emisiones aéreas lo mismo las guardias todo ¿no? sí las guardias igual un médico en un sanatorio sería igual las guardias pasivas mucha gente tiene guardias pasivas para atención al público para resolución de temas y aparte ojo si atamos lo que dijo del turismo con lo que dice del derecho a la desconexión y la prohibición de hacer comunicaciones con el trabajador fuera de su jornada ¿cómo hacemos? por eso requiere una actividad una reglamentación particular no es por ley no es por convenio es por actividad Armando te pide tu olfato pasa o no pasa por el Senado me parece que sí oh Dios ¿podrás hacer un resumen de qué tema estarían los empleadores obligados a hacerse responsables? pregunta Alejandra luz ahí se me escapó luz, internet elementos de ergometría la silla el más el pad el pad del mouse todo iluminación adecuada matafuegos el mouse está el mouse está hoy vigente mira vos el matafuegos puede decir a todos los empleados que mandarle este o no me tiene que regalar ese entonces me he dicho una buena idea le voy a mandar a todos que están obligados a usarlo no perdón vamos después del chiste dale entonces la silla ergonómica la silla ergonómica la conexión la eventual costo de energía si usa papel papel si usa impresora impresora ponerla las computadoras si los alejar necesarios para el desarrollo de su actividad pero bueno incluso que se yo en algún momento con el ejemplo del turismo capaz que necesite un celular para comunicarse con la empresa aérea o con el pasajero en el exterior o bueno todo ese tipo de cosas todo lo que tenga que ver con el trabajo que le tendría que proveer en la empresa se lo tiene que proveer en la casa la ventaja es que al ahorrar toda la masa toda la masa del alquiler toda la masa del problema de limpieza y todo el café el café claro el ahorro para las empresas es significativo claro el empleador tendrá la potestad de si el empleado no cumple con sus labores de forma remota volver a la movilidad presencial lamentablemente lo sacaron el empleador no tiene la facultad de exigirle que vuelva presencial la hizo para el enemigo le hicieron esta bueno yo te cuento yo te contesto no la hice yo quédense tranquilo no sé si dieron cuenta que yo no estoy muy de acuerdo con la ley en lo que dije antes no se les ha ido tenés redactado un proyecto razonable pregunta para una empresa que rápidamente quiera encarar un convenio privado ahí está claro está bueno eso hermano viejo lobo de mar ahí te tiró un centro ahí empezó a pasar dale nosotros trabajamos con esas cosas y las hacemos pero en general puede haber cláusulas que son genéricas pero mucho el 50% del acuerdo es particular depende de lo que hace unos trabajan de día otros trabajan de noche uno trabaja todos los días otro particular uno parte la jornada otro no la parte o sea hay un genérico que sí pero lo individual hay que hacerlo en las compañías pregunta tonta pregunta en las compañías ¿quién está en estas negociaciones? ¿el de recursos humanos o el de recursos laborales? prácticamente lo mismo empresas muy grandes tienen dividido esto la oficina de recursos humanos otros la llaman capital humano otros la llaman las más antiguas oficinas de personal pero esto debería ser atendido por los de empleados de recursos humanos y por técnicos jefes o gerentes de línea que conozcan realmente la metodología de trabajo y las necesidades si vamos a fijar la jornada de trabajo en vez de por hora por objetivo bueno hay que hacer los objetivos lo suficientemente amplios y hay que regular el esquema de notificación de los objetivos de la semana o del mes y eso no lo puede hacer recursos humanos para cada trabajador eso va de la gerencia de la cual dependen y es un trabajo más comunado que habría que hacer y le dan la pregunta si el sillón ergonómico sí o no sí sí ya el sillón está vigente ahora pero la pandemia hizo la excepción de que en esta instancia por el teletrabajo producido por la emergencia sanitaria no se debía poner pero sí la silla ergonómica es necesaria en derecho comparado ¿qué país a tu criterio tiene la mejor regulación para el teletrabajo? está trabajando muy bien en España hay alguna legislación en Brasil lo cierto es que podemos llegar los países nórdicos tienen muy buenas normas en esto pero nosotros tenemos una idiosincrasia muy particular la cosa es que tenemos que construir el camino al andar ninguna de las cuestiones que las cuestiones que están en esta legislación yo creo que no pasan en ninguna los artículos que están acá en la mayoría de los estados de pujanza industrial y comercial no pasa ninguno el esquema este acá y con la tercerización ¿también entra en la ley? sí y es más además va a tener un problema porque va a tener la solidaridad respecto de la entidad que terceriza los servicios pero sí entra la ley por supuesto a todo el que haga teletrabajo el que ya tenga implementada una política de home office interna ¿queda fuera de la ley o va a tener que adaptarse a la ley? yo sugiero que ya la tenga que empiece a comparar lo que tiene versus la ley y lo que le falta agregar que lo agregue ahora antes de la sanción acá repregunta Ismael lo que preguntó Alejandra ¿no podés volver al presencial sin consentimiento del empleado? la empresa no lo puede obligar a que vuelva al presencial no puedo obligarlo si le digo si lo hice ya que le trabajo hoy bueno ya casi nos vamos pero bueno ya devolvimos todas las preguntas increíble dice Sergio hoy notas que en el sindicalismo que es un poco el que está liderando esto está dividido vos dijiste que se habían unido pero digamos es decir hoy el gremialismo tradicional y la izquierda ¿en esta van juntos o puede haber una grieta y alguno más duro que otro? no en esta fueron juntos pero hablando del sindicalismo lo que yo veo que el sindicalismo más dialoguista está en la CGT y han dado pasos y muestras de cierto grado de razonabilidad pero no van juntos ¿por qué? porque bueno les conviene subirse al que más pide o que más pregunta o que más solicita por eso estaban todos en un coro bien afinado y en el caso ya nos vamos de un colaborador solicita el teletrabajo ¿las empresas están obligadas a aceptarlo? no ya lo he aceptado no las empresas no están obligadas a aceptarlo lo que pasa es que también va a empezar después si la empresa ya tiene el sistema de teletrabajo en la empresa van a empezar a porque él tiene el teletrabajo y yo no tengo yo quiero ir y van a empezar las eventuales discusiones o va a decir que lo están discriminando porque no le autorizan el teletrabajo que está haciendo la misma función que Juancito que está en la casa yo le saco una palabra a Gustavo pero ¿quién es el padre de la criatura en esta ley? esta ley viene de 20 proyectos de ley y bueno me tiran escuchar a todos hay 10 proyectos juntos por todos lo que sería el kirchnerismo y después me tiran escuchar a todos Sergio la verdad impresionante realmente que manera contestó preguntas hermano impresionante estuvo realmente muy buena muy clara y bueno agradecerle a todos porque estuvieron acá si alguno quiere conectarse con Sergio ahí Andrés o Diego ponen su mail o le va a llegar igual la presentación si quieren conectarse conmigo también lo puse por ahí a aquellos que no me conocen muchas pero muchas gracias y nos encontramos en la próxima ¿cuál era la que íbamos a ver? ¿cuál era? ah el de discriminación ¿era? ¿o no? no violencia y acoso en el mundo del trabajo violencia y acoso violencia además de que me metieron un pequeño bocadillo que si a alguno le quedó alguna duda o tiene una pregunta puntual o un caso puntual que quiera bueno le pide el teléfono a Claudio ahí van a estar todos puestos los mails ahí lo tenés a los ñoquis de tu equipo mirá ahí tenés a todos los nunes que estuvieron acá al pie del cañón muchas pero muchas gracias por supuesto si no se comunican conmigo como ñoquis dice Diego muchas gracias y que la pasen muy bien hasta luego chao 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 chao